Me recuerda el evento cuando aprobamos legislar el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público. Legislamos sobre un artículo cuando en esa misma ley ya existía ese tipo de excepciones para la adquisición de servicios y arrendamientos públicos. Estamos en un mismo momento. Esta ley ya prevé la devolución de recursos a la TESOFE. Nada más que aquí es, a partir de la administración que recibe cada partido político, uno puede renunciar a no tenerlo. Y en ese momento, el INE, que es el órgano que marca la ley de administrar nuestras administraciones, lo hará efectivo y lo devolverá a TESOFE. Esa es la vía que hoy existe. Y entonces, lo que estamos haciendo es que en cualquier momento alguien pueda devolver el dinero. Fíjense nada más cuáles son los vicios que pudiéramos generar, no solamente para un partido que hoy devuelve, para el día de mañana, para cualquier otro. Es decir, el hecho de que hoy devolvamos dinero a TESOFE vía directo, nos coloca en abrir dos caminos de devolver dinero. Uno ante el INE, efectivamente, que es el que marca la ley en su artículo 41 constitucional. Y ahora, con esta excepción, se podrá hacer a la TESOFE. Y entonces, ya hay dos rutas de entregar dinero. Esto pone en serios predicamentos la capacidad de fiscalización del órgano que marca hoy por hoy la fiscalización a los partidos políticos. Y no garantiza que la TESOFE haga una buena distribución, porque la TESOFE lo único que va a hacer es darle el dinero a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público para que esta, si así lo requiere y si así las circunstancias lo dan, distribuya o etiquete ese dinero, en el mejor de los casos. Cosa que no garantiza este dictamen. ¿Por qué? La discusión giraba en términos de dos palabras, o un par de palabras y otra. Decía la primera, podrá ser, preferentemente. Esas palabras no garantizan que el dinero se vaya a utilizar con el fin. Que aquí hay que decir, hay que subrayarlo. Nadie está en contra de que el dinero se pueda destinar para ese tipo de cosas. Pero la precisión que habría que hacer es que, si nosotros vamos a desvirtuar lo que ya hemos hecho por muchos años, que es acotar las funciones de los partidos políticos para que no se haga ese tipo de compras, o que pueda donarse el dinero para ese tipo de beneficiencias o de altruismos, lo estamos volviendo a abrir. Y esto es lo que se está generando en esta modificación que hoy se pretende hacer. Por lo tanto, dejaríamos abiertos sus vicios. Pero además, ¿qué quiere decir dar dinero ordinario a tesofe de un partido político? Bueno, pues que el día de mañana funciones y actividades propias de los partidos políticos como lo son, pues seguir fortaleciendo la equidad de género, la formación y la capacitación política de los partidos, incluso la designación de candidatos en los procesos internos de los partidos, pues quede menguada. El día de mañana no quiero ver a los militantes de los partidos quejarse y decir, ah, se impuso por vía de designación un candidato en medio de un partido, porque ya no hay recursos para hacer procesos internos de designación de los mismos. Bueno, ese dinero está hecho para cumplir esos fines. Bueno, pero si este fuera el caso que queremos fungir como altruistas los partidos políticos en eventos que además son extraordinarios, ni siquiera quiere decir que todo el tiempo vayan a suceder ni en qué momento sucedan. La pandemia es excepcional. Estamos legislando un evento extraordinario como si fuera a ser permanente. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué se quitó, se eliminó el Fonden? Si ese era el vehículo para poder asignar recursos, prever calamidades, prever contingencias, ¿por qué lo quitamos? Estamos haciendo un mini Fonden por un asunto. Bueno, si fue por corrupción, bueno, pues que se detenga, que se tenga que detener. Si es el nombre el que incomoda porque pertenece a otro sexenio, que se le cambie el nombre, pero que se restituya un fondo que permita al Estado, porque esto es responsabilidad del Estado, no necesariamente de los partidos políticos. Corresponde a la rectoría del Estado subsanar ese tipo de eventos. Y no lo hay, no lo tenemos. Entonces, a ver, yo cerraría con esto. Lo que tenemos que hacer entonces es ponernos de acuerdo en los mecanismos que puedan garantizar a los partidos hacer uso de sus recursos y cuidarlo. Y por otro lado, si lo que queremos es garantizar este tipo de calamidades, bueno, pues legislemos, pongámonos de acuerdo, pero en una ley, no al vapor. Aquí hay serios vacíos, de verdad. Y el día de mañana todos vamos a lamentar que alguien que llegue haga un mal uso de esto que hoy se está empalmando en una ley que ya existe. Gracias. Es cuanto, Presidenta.